¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar esta noche transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes, oigan que de verdad les agradecemos que noche a noche aquí se encuentren en este canal que se llama El Filip, sean bienvenidos y de verdad ahorita por lo menos en la Ciudad de México, que lluviecita nos está cayendo bastante, bastante rica y mucha falta que hace aparte de todo porque, ay Dios mío, el calorón ha estado pero con todo, nos ha pegado con tubo y ahora sí que con estas lloviznitas pues nos refresca y nos cae bastante, bastante bien y digo yo, miren, cuando empieza a llover y cuando empieza a refrescar, ay, se siente una, ay pues una frescura tan rica y tan deliciosa que cuando yo estaba chamaco, imagínense, nada más me pasaba a mi mamá el jabón el jabón sote, eso sí les tengo que decir, que jabón de baño ni que nada, no, 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 el jabón sote y órale chamaco, de una vez ya que te agarró el aguacero y llegaste todo mojado, a lavarse la cabeza y a bañarse completito porque decía mi mamá que si no nos daba gripa, decía, es que si llegan y nada más se cambian la ropa y llegan húmedos, no les va a hacer daño, entonces de una vez pues ya que está ahí el aguacero, pues a todo lo que da, échense su bañito, ahorita les paso su toalla y a enjabonarnos y miren, entrábamos a la casa bien limpiecitos, obviamente les estoy hablando yo de por ahí de cuando tenía pues cuantos, como 10 años, entonces pues ya llovió hace más de 30, ustedes dirán, el agua de las nubes todavía estaba muy limpia, no era llovia ácida como la verdad que nos agarra pues un poco más complicados, oigan, pues miren, quiero invitarlos a que por favorcito se suscriban a este canal, de verdad que se los agradecemos mucho porque poco a poquito, ahí vamos, ahí vamos, miren, quién lo iba a decir, estamos ahorita en 123 mil suscriptores y Dios mío, uno, uno solo es un logro maratónico, un solo suscriptor, llegar a 123 mil es algo que agradecemos muchísimo y ya vamos llegando a los 124, se los agradezco mucho y eso es únicamente por todo su apoyo, por todo su cariño y eso se los agradeceré siempre, también porque miren, cuando hacemos los en vivo siempre nos dejan comentarios, a veces pues obviamente son de crítica, pero bienvenidos y bien recibidos y algunos otros pues también son de felicitaciones y esos también los agradecemos muchísimo cuando nos dejan un like o a veces dicen, Philip, ese contenido no me gustó y le ponen el dislike, bueno, pues también se vale, para eso está, no, pues ahora sí que están las dos opciones y ustedes decidirán cuál es la que eligen, así es que cualquier, cualquiera de las dos se las vamos a agradecer muchísimo, pero si es un like, oigan, pues muchísimo mejor todavía, gracias de verdad, suscríbanse, pero no nada más al canal del Philip, por favor suscríbanse al canal del Alarido, al canal del Philip, al canal de Jorgito Carvajal, Papé Rayo, Productora 69 y también está Jorgito Carvajal y también están los frijoles de la Gigi, oigan, por cierto, le, miren, yo sé que pedimos muchas cosas, ya les pedimos los likes, las suscripciones, los comentarios y ahorita les voy a pedir otra cosa todavía, fíjense ustedes, en la tarde estábamos comentando esta situación de Roque, miren, Roque es parte fundamental de EnShock y aquí no está conmigo, no, en el canal del Philip, pero al Roque se le quiere, el Roque es una pieza fundamental, este, pues miren, ni siquiera le podemos decir perrito, porque es, le decimos el niño Roque, no, de cariño, porque pues así lo vemos, es finalmente parte del EnShock y parte de nuestro día a día, pues resulta que por angas o mangas, pues trae lastimadita una de sus rodillas, entonces trae un ligamento roto el Roque, miren lo que bonito, pues resulta que él tan juguetón, tan correlón, tan tan pues pachanguero que es y ahora resulta que el día de mañana, por ahí de las 10 de la mañana, le van a hacer una cirugía en su rodilla para ponerle una placa de titanio y que pueda volver a correr y pueda, porque ahorita se lastima mucho y le duele, aparte de todo, entonces le queremos mandar a Roque y a su madre, a la Gigi, oigan, pues le mandamos de verdad de corazón, pues nuestros mejores deseos de que mañana le vaya súper, súper bien en su cirugía, que salga, que se recupere, hoy en la tarde estaba hablando precisamente con George y me dijo, ay, Philip, por haciendo, ya tengo la carriola, ya tengo el este, el corral, ya tengo un arnés que para que lo ponga a brincar, obviamente sin que ponga sus patitas en el, en el piso, dice, bueno, le compré la juguetería entera porque yo sé, pues que se va a desesperar, va a querer salir, va a querer correr, pero lo vamos a tener muy limitado, entonces ya tiene absolutamente todo y de verdad yo, yo espero que todo salga maravillosamente bien y que ya mañana, pues el en shock lo hagamos normalito, normalito, porque aparte de todo, el Gorgito, pues sí se preocupa, se preocupa por su Roque y como no, pues sí es su compañero de 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 vida, es su compañero fiel, y entonces pues anda preocupado, pero miren, todo va a salir excelentemente bien, y van a ver ustedes que mañana, pues ya nos darán buenas noticias de cómo salió en su cirugía el niño Roque, así es que, pues todo el cariño para Jorgito Carvajal y para su su Roque, ¿no? Porque pues ya es de todos. Oigan, pues miren, déjenme platicarles que, pues la semana, el fin de semana, el fin de semana, este, tuve la oportunidad, pues de ir a mi pueblo, decía don Joan Sebastián, a mi pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi perro fiel. Anduve por allá porque, pues hay algunas cositas que hacer, ¿no? En todos lados, y me la pasé increíblemente bien. Oigan, ahorita que está la temporada de lluvias y todo, de verdad que de pronto estos pueblitos que pueden parecer chiquitos e insignificantes se ven tan bonitos porque obviamente se ve todo verde, verde, verde. Miren, les tomamos unas imágenes para que conozcan el pueblito donde nació don Perico. Él nació precisamente en ese pueblo y, pues miren, está muy, 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 muy bonito. Ahí hicimos unas tomas con un dron que aparte de todo, pues ya compramos. Miren, no hay casas, está totalmente, pues la gran mayoría de los terrenos son terrenos de siembra. Esto es en el estado de Oaxaca. Allá la gente, precisamente en este pueblito, la mayoría de la gente se dedica a hacer tortillas, pero no hacen cualquier tipo de tortillas. Hacen tlayudas y las tlayudas, oigan, las llevan a vender al centro de Oaxaca, que son 13 kilómetros de este pueblito. No, perdónenme, 13 kilómetros a la carretera. Deben ser como unos 25 kilómetros de distancia al centro de Oaxaca. Pues la mayoría de las señoras, oigan, van, siembran el maíz. Por eso es que ven tantas milpas. Siembran el maíz, lo cosechan y después se ponen a hacer sus tortillas hechas a mano y aparte cocidas con leña. Imagínense ustedes. No, 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 es una ricura. Y entonces se van a venderlas y a eso se dedica la mayoría de la gente que vive precisamente en este pueblito. Digo, miren, a mí me parece increíble porque estar allá se respira aire limpio. Aparte la gente es tan, tan, tan linda. La gente, pues obviamente es gente amable, gente cálida, gente muy, muy, muy buena onda y muy trabajadora. Eso también hay que decirlo y que se dedican al campo. Pero vean ustedes, nada que ver con las grandes ciudades, con los edificios, con las comodidades, con los ruidos, con no, 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 no. Allá uno de verdad va a relajarse y a ponerse en contacto con uno mismo y con la naturaleza. Y es que en algún momento me habían dicho, ay, Filip, este, ¿cómo es el pueblito de Don Perico? Pues ahí tienen el pueblito de Don Perico que está muy, muy, muy chiquito, pero de verdad que uno se la pasa increíblemente bien. Pero bueno, oigan, vamos a mandar saluditos para quienes ya están conectados con nosotros y les mandamos muchos besos. Nati Álvarez Sánchez dice, un saludo, mi Filip. Ay, gracias, Nati. Yo te mando muchos besotes. También está por aquí Chilanga setenta y cuatro. Hola a todos. Buenas noches. Ya di mi like. Muchas gracias, Chilanga setenta y cuatro. Dice también por aquí Lisette Cortés. Dice like veintitrés. Saluditos. Gracias, Lisette. Bienvenida. También está con nosotros Clementina Badillo. Dice, muy buenos temas, Filip. Muy buen gusto. Besos. Ay, gracias, gracias, Clementina. Cris ochenta y ocho. Buenas noches. Hola, Cris. Bienvenida también. Teresita García. Dice, bendecido Don Perico por vivir en ese hermoso lugar. Ay, pues, ¿qué te digo? La verdad es que es de esos lugares que uno dice, ay, la tranquilidad, el aire limpio, el clima, aparte de todo. De hecho, por eso él está allá, porque en la Ciudad de México hay frío y allá con el calorón que hace, miren sus rodillas, este, se giran sin ningún problema y aquí, bueno, tiene que andar con bastón. Allá el bastón ya lo soltó, ya lo aventó, ya anda muy feliz de la vida. Dice Eli G. Dice, Filip, me encantó tu chamarra. Ay, muchas gracias, Eli, pues estamos estrenando la chamarrita. Muchas gracias. Giselita Campos dice, hoy para mí es un día especial. Escuchará a mi amigo Filip. El divo de Linares Rafael. Oigan, hoy vamos a hablar de, ay, qué historia con Rafael. Está bien buena. Josefina Ávila, muchas gracias por tu super sticker, mi querida Josefina. Y también está por aquí con nosotros, Mónica Buenega. Dice, Filip, mándale saluditos a mi mamá Lulú, que fue su cumple y te amamos. Oiga, doña Lulú, felicidades, pase un feliz cumpleaños. Le mandamos muchísimos, muchísimos besos y que la cuiden, la quieran, la consientan y la papachen muchísimo, muchísimo. Doña Lulucita, le mandamos muchos besos. Oigan, esta noche vamos a platicar de uno de los cantantes. Miren, ay, ahora, al día de hoy, bueno, ustedes sabrán el estilo que tiene Rafael. ¿Qué pasará? Ya ven cómo le hace, ¿no? Exagera y todo. No lo hizo de a gratis, ¿eh? Hubo una razón muy especial por la que tuvo, no es que así haya sido de siempre, tuvo que hacerlo. Y les voy a contar qué fue lo que pasó y por qué ahora exagera y es dramático para cantar el divo de Linares. Pero tiene un estilo que, yo creo que pasarán generaciones y generaciones y generaciones y el divo de Linares seguirá siendo único, único. Yo recuerdo que mi señora madre me decía, a mí me encanta Rafael, ¿no? Le encanta Rafael. Pero ¿saben por qué? Que porque está re guapo, dice mi mamá. No, es que es una belleza, es una chulada, está guapísimo el Rafael. Dice que una vez mi mamá me platica que estando mi mamá joven, muy jovencita, resulta que se enteran aquí en México que venía el divo de Linares y iba a hacer un recorrido en la Villa de Guadalupe, en la Basílica de Guadalupe. Y entonces, miren, que se armó la locura y le dije, mamá, ¿y tú fuiste? Y me dijo, no, 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 porque pues es que había mucha gente y muchas chamacas vueltas locas para ver al divo de Linares. Oigan, ni siquiera iba a cantar, solamente iba a dar un recorrido allá en la Basílica de Guadalupe, pues el de visitante. Pero la gente lo quería ver, un personaje muy amado, muy querido, con una trayectoria artística impresionante, impresionante. Pero además de todo, oigan, una historia de vida no tan sencilla, muy fuerte, muy fuerte la vida de Rafael. Y además de todo, aquella canción de mi gran noche, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Oigan, esa canción que después hizo el cover Cox, otro muchacho cantante también. Muy bueno, el Cox, por cierto, que también tocaba muchos covers. Oigan, esa canción tiene historia. Y el día de hoy les voy a contar dónde, cómo, cuándo, en qué momento Rafael pasó su gran noche, su primer gran noche, aparte de todo. Es una historia muy interesante. Pero miren, definitivamente, Rafael, aparte de ser gran cantante, gran voz, gran talento y todo, es Rafael el inmortal. Y les voy a decir por qué. En más de una ocasión, Rafael ha estado a punto, a punto de perder la vida, pero a punto, al grado de verdad que la gente ya lo daba, pues por no estar entre nosotros. Miren, les voy a contar un poquito de una ocasión. Estaba Rafael, ya siendo el gran cantante, el gran artista, el muy amado, el muy querido, estaba dando un concierto, ¿no? Y entonces, bueno, de hecho apenas iba a empezar a dar su concierto. Pero miren, él que es tan dramático y que alza las manos y voltea para un lado y voltea para el otro y sus gestos y todo, de repente, pues entre todo ese espectáculo que hace Rafael, oigan, de repente, miren, con el pie mueve un cable de esos cables de iluminación. Y entonces, ¿qué creen? Que el cable estaba pelón, lo habían dejado mal conectado, que le da el toque en la pierna a Rafael. Pero miren, se electrocutó completito. Normalmente, normalmente, por lo menos aquí en México, ¿no? Normalmente las casas tienen un, un, este, un voltaje de 110 voltios hasta 220, dependiendo el, el tipo de domicilio y todo, ¿no? Aquí en México. En otros países debe ser distinto. Pero fíjense ustedes que de 110 voltios a 220, a Rafael, nada más para que se den una idea, tuvo una descarga de 380 voltios. Prácticamente el triple de lo normal. Cuando Rafael se electrocuta completito, suelo, se desploma. Porque imagínense ustedes esta carga eléctrica que recibió, bueno, descarga eléctrica que recibió, fue muy fuerte. Cae al piso Rafael, inmediatamente lo, lo sacan para llevárselo. Había un servicio de emergencia. Afortunadamente, oigan, tres paros cardíacos tuvo Rafael. En ese momento, miren, en menos de una hora, tres paros cardíacos, porque la descarga fue mucha, muchísima, muchísima. Empiezan a reanimarlo los servicios de emergencia y afortunadamente Rafael, pues empieza a reaccionar. Cuando se despierta, pues empieza a decir, ¿qué me pasó? ¿No? Porque él estaba todavía, pues imagínense, todavía estaba como anguila, don Rafael. Lo tocaban y daba toques. Estaba muy, muy, muy electrificado todavía. Bueno, pues él se levanta y dijo, ¿qué día es hoy? Oiga, don Rafael, pues es sábado, ya le dan la fecha y todo. Hoy tengo una presentación, tengo, don Rafael, ya estaba usted ahí, estaba a punto de cantar, pero pues se nos electrocutó. Quítense, dijo, vámonos, pónganme mis zapatitos y ahí voy para el escenario. Don Rafael, no puede usted, porque le acaban de dar tres paros cardíacos y entonces no puede usted ir a cantar. Ah, no vale, gorro, la gente ya pagó su boleto, la gente ya gastó su tiempo para venir al show y yo no puedo quedarles mal. Pero don Rafael es muy peligroso. Lo siento, es parte de mi carrera. Y sale al escenario, oigan, tienen que darle una explicación al público para explicarles que era lo que había pasado, que era lo que había sucedido. Cuando la gente se entera y sobre todo se entera que Rafael, con todo y todo, había dado ese concierto, había cantado, había bailado y él dijo, no importa, si me tengo que ir, me voy, pero me voy cantando y cumpliéndola a mi público. Ustedes nada más imagínense las ovaciones del público, imagínense los aplausos, los gritos, bueno, porque aparte la gente pensaba que ese iba a ser su último concierto. Pues no, tuvimos Rafael todavía por mucho, mucho malo, lo tenemos, ¿no? Afortunadamente por mucho tiempo. Hay otra cosa que también estuvo a punto de quitarle la vida a Rafael, que ahorita se las voy a contar, pero imagínense ustedes esta situación. Un cantante, a veces, a veces nada más por un rasguñito que llegan a tener en el escenario y dicen, no, cancelado, ya no quiero seguir cantando, tocando. Britney Spears, yo les había contado que cuando la fui a ver aquí a la Ciudad de México, que hay un rayo, no muy cerca, no muy lejos del Foro Sol, donde había sido el concierto. Oigan, se espantó la niña y dijo, no, ya no salgo. No, 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 está lloviendo, ya hace frío y me pega la... No, 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 no. Ahí se ven, regresan el dinero y yo ya me voy. Se fue, cantó tres canciones y se fue. Rafael dijo, nanáis, yo sí canto y canto bien porque la gente se merece un respeto. Ahí está la gran diferencia entre uno y otro. Pues miren, Gal, ahí tienen a la Britney, Galán de Galanes, pues el vivo de Linares, ¿no? Este hombre que al día de hoy, oigan, tiene 78 años, Rafael, no es un chiquillo, pero sigue cantando y hace duetos bien interesantes, ¿eh? Por ahí sacó un dueto con Alaska. ¿Qué cantó con Alaska? No me acuerdo. Este, ay, no me acuerdo qué cantó. ¿Será la de a quién le importa o qué cantaría? Pero tiene, tiene por ahí un, un, este, un dueto con Alaska. Caca. No puedo quitar mis ojos de ti. Ah, no puedo quitar mis ojos de ti. También cantó con, con este, Anato Roja, El Hijo de la Luna. Bueno, tiene duetos. Aventar para arriba, Rafael, uno de los grandes, grandes de la música romántico, empedernido. Ya les decía yo, 78 años, tiene al día de hoy, Rafael. Se llama, de hecho, Miguel Rafael Martos Sánchez. Ese es el nombre real de, de Rafael. Y fíjense que él nace, pues obviamente, allá en Linares, en, en la, en el, hay cómo decirlo, municipio de Jaén, allá en España. Evidentemente, es el orgullo de Linares, pero más que eso, fue el orgullo de sus padres, el orgullo de sus papás. Fíjense ustedes, don Francisco, no, no el conductor, don Francisco, el, el papá de Rafael, era un hombre que se dedicaba a todo lo que tenía que ver con los fierros, con los fierros para las construcciones. De hecho, él, lo que hacía don Francisco, era colocar las varillas, hagan de cuenta, hacía los amarres de las varillas para los castillos, para las traves, los muros y todo esto, y dejar todas las preparaciones para que posteriormente llegaran los albañiles, y ya los albañiles hicieran su labor, y ya se iba a otra obra, y ahí se la posaba, ¿no? Este señor, este don, don Francisco, pues trabajando, obviamente, para sacar adelante a su familia, a doña Rafaela, esposa de él y madre de, de los cinco hijos que, que procrearon juntos, este, este matrimonio. Oigan, ese trabajo, eh, de, del señor Francisco, era un trabajo que no era bien pagado. Realmente, pues, para los cinco hijos, para la esposa y para él, eran siete integrantes de la familia, no alcanzaba. Era una, una situación muy complicada la que el señor vivía, y aunque él era muy trabajador y trabajaba desde muy temprano, llegaba a su casa hasta muy noche, no tenía para darle a sus muchachos lo necesario. Batalló muchísimo, muchísimo. Y entonces, él, pues, obviamente, siendo, pues, muy humilde, mucho, mucho, muy humilde, haciendo las estructuras, él, desde, desde que sus hijos estaban chiquitos, les enseñó a tratar, pues, obviamente, de que ellos fueran trabajadores, de que entendieran que si querían conseguir algo en la vida, tenían que trabajar de una manera fuerte, de una manera dura, para poder alcanzar sus metas a base de puritito trabajo. Bueno, pues, miren, el señor, siendo muy, 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 muy trabajador, se desesperó un día de vivir ahí en Linares, y que no le fuera nada bien, que todo el tiempo estuvieran con carencias, que todo el mundo, que todo el tiempo estuvieran batallando de dinero, y la más perjudicada era doña Rafaela, porque tenía que alargar el gasto, y no había manera, ya no había forma. Miren, de repente, un día, vota todo, don, don Rafael, don, este, ay, este, don, 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 su papá, se me olvidó su nombre. Oigan, pues, vota todo, ¿no? Vota todo el papá de Rafael, y miren, lo que hace, es decir, hagan sus maletas, guarden todas sus cosas, y nos vamos a mudar, nos vamos a ir a vivir a Madrid. ¿Por qué a Madrid? Porque, pues, obviamente, siendo la capital, tal, pues, había más posibilidades de crecimiento, había más construcciones en las que él podía trabajar, y de esta manera, pues, obviamente, alcanzar a cubrir los gastos para su familia, que era lo que a él le importaba, ¿no? Tratar de mejorar las condiciones de vida de sus hijos. Eran tan pobres, porque la situación no cambia cuando ellos llegan a Madrid. Llegan a Madrid, pero sin casa, sin trabajo, sin dinero, y a empezar una vida desde cero. Entonces, eran tan pobrecitos que Rafaela, la esposa, ¿qué creen que hacía? Miren, para poder alimentar a sus hijos, los llevaba a comedores, de estos comedores gubernamentales, estos comedores del pueblo, ¿no? Comedores que pone el gobierno comunitarios, gracias, comunitarios, para poder alimentar a sus hijos. Por lo menos aquí en México también los hay, en la Ciudad de México existen, y por 14 pesitos, menos de un dólar, les sirven de comer a la gente, lo cual está muy bien, y está muy padre. Pero en el caso de ella, oigan, aún así gastaba su dinerito, y mandaba a los cinco chamacos a que fueran a comer a esos comedores comunitarios, para poder, pues, obviamente, subsistir, ¿no? Y entonces, de repente, cuando era sábado o domingo, que estos comedores no habrían, ¿qué creen que hacía doña Rafaela? Pues mandaba a su hijo Rafael, le decía, a ver, chamaco, vente para acá. Estaba don Pepe, el de la tienda. Vete con don Pepe y dile, por favor, que si te presta unas pesetas de pan, por favor, o este, o lo que sea, ¿no? O huevo, lo que nos quiera prestar, pero fiado. Y entonces, ahí iba Rafael siendo chiquillo, ahí iba, ¿no? Oiga, don Pepe, dice mi mamá que si nos puede prestar, por favor, un kilito de huevo o unas pesetas de pan. Y miren, pues, don Pepe decía, ay, mi hijo, es que me da mucha pena decirte que no, pero es que tu mamá nunca paga. O sea, yo sé que no tiene, pero si no tiene, pues, no ande pidiendo cosas. Y entonces le decía don Pepe a Rafael, mira, no te puedo fiar, pero ¿qué crees? Del pan que quedó de ayer, que no se vendió, ahí tengo. Entonces, te voy a dar una bolsa y pues ya con esa se la llevas a tu mamá a ver si de algo le sirve. Pues don Pepe era el que le regalaba el pan y Rafael se iba contento, se iba muy, muy, muy contento y eso era lo que comían. La situación en casa realmente era muy, muy, muy preocupante. Rafael estaba muy chiquito y aunque él estaba niño, que estaba muy jovencito, ya se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor y se daba cuenta de lo mucho que batallaban sus papás para poder ganarse el dinero y poder apoyarlos a ellos. Pues desde ese momento, fíjense nada más que Rafael empieza a tener una conexión tremenda con su mamá porque decía es de admirarse que a pesar de que hay una carencia tremenda, tremenda, mi mamá hace hasta lo imposible por tratar de sacarnos adelante, por tratar de darnos una vida muchísimo mejor. Bueno, pues miren, dentro de todas las limitaciones que había, dentro de todas las limitaciones, doña Rafaela era una mujer muy alegre, muy feliz, ella andaba cante, cante todo el tiempo, pero tenía buena voz, doña Rafaela cantaba muy bonito y entonces como Rafael era el que tenía mayor conexión con ella, doña Rafaela le decía vente mi hijo, vamos a cantar los dos y ahí tienen que los dos, Rafael le hacía la segunda voz a su mamá y entonces de repente un día Rafael le dice oye mamá, don Pepe siempre nos regala el pan, el pan frío porque no nos da del día, pero nos regala pan y qué pasa si nosotros hacemos pan y lo vendemos, dijo Rafael y entonces su mamá le dice, ay mi hijo, yo no sé cómo se hace, ay qué difícil será, dijo Rafael, vamos a hacerlo y yo me voy a venderlo y este pues a lo mejor pues logro algo y entonces doña Rafaela dice, sí es cierto, hemos perdido el tiempo, vamos a hacer pan mi hijo y te me vas a venderlo, así está bien, pues ahí tienen que se ponen a amasar la masa y se ponen a inventar las recetas porque aparte ni sabían, se ponen a inventar las recetas y sale su pan finalmente, ya sale horneadito y todo calientito, pues se va Rafael con unas cajas a venderlo, pero fíjense ustedes que en lugar de andar gritando que había el pan, él iba cante y cante las canciones que su mamá le había enseñado y entonces cerca de donde ellos vivían había un campo militar ahí cerquita, entonces ahí le agarró el gusto, no, ahí era donde vendía Rafael su pan y entonces iba con sus cajas gritando que vendía pan, oigan pues miren como era calientito, así todavía estaba caliente en la caja, pues obviamente todos los militares salían y le compraban, el chamaco acababa todo rapidito, rapidito y doña Rafael la decía, ay este chamaco me salió re bueno para las ventas, ahí con los soldados, bueno, pues total, un día llevaba Rafael pues una bolsita con toda la morralla, con toda la morralla, bueno con las monedas que había ganado y entonces de repente pasa a una tienda y el señor le dice, oye chamaco, no tienes que me cambies un billete, no traes monedas y Rafael que ya hasta se iba de lado por tanta moneda que llevaba en la bolsa, dijo sí y empiezan a cambiar la moneda, no, las monedas y completaron 100 pesetas de aquellos tiempos y entonces Rafael bien contento porque nunca había visto un billete de 100 pesetas y era la primera vez que lo veía, entonces Rafael agarra su este, su, su billete y miren lo agarra así y se le queda viendo ya y qué bonito está y todo, pues lo andaba doblando y lo veía y lo volteaba y él muy a gusto y de repente que se le cae el billete y dijo, ay ahorita lo levanto, pues qué creen, que había una coladera, ay tienen que se le va el billete para adentro a Rafael, se puso a llorar, imagínense ustedes que, bueno, estaba el chamaco queriéndolo sacar con un chicle, con un gancho, buscó la manera y qué creen, pues nomás no podía si el billete ya estaba hasta dentro de la coladera y dijo, y ahorita que llega a mi casa, bueno, mi mamá me va a poner unos chanclazos, pero bien bonitos y con justa razón, entonces se queda sentado afuera de su casa, Rafael siendo chiquillo y dice, híjole, esta situación, pues se está poniendo muy fea y mi mamá me va a regañar, pues llore, imagínense ustedes que ya cuando llegó ya llevaba los lagrimones, ¿no? y ahí llega a su casa, mamá, pues la regué, ¿qué crees que perdí este, el billete de 100, de 100 pesetas? bueno, la mamá casi le da el patatús, pero dijo, no te preocupes, mi hijo, decía, entiendo y yo sé que no te lo gastaste, yo sé que se te perdió, no pasa nada, vamos a seguir trabajando y ya, siguen vendiendo su pan, fíjense nada más, bueno, pues de repente, fíjense ustedes que un día, platicando en familia todos los hermanos y la mamá, el papá no estaba, el papá estaba trabajando en un lugar un poco lejano, pues estaban, este, los seis, platicando de todo lo que pues les hacía falta, que nunca habían tenido juguetes, pero una plática muy bonita, de repente tocan la puerta, ¿no? tras, 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 ahí va, pues Rafael era el más chiquillo, pues ahí abrir la puerta, abre la puerta y ve uniformados y entonces cuando ve a unos muchachos uniformados, les dice Rafael, no, todavía no está el pan, pensó que eran militares, todavía no está el pan, todavía va a tardar un ratito y les dicen estos, ¿y quién te pidió pan? Nadie te pidió pan, oigan, lo que les pedimos es que por favor, ahuequen, órale, vámonos a salirse de aquí porque ustedes no han pagado nada, no han pagado la renta, no, no, nada y aparte de todo, se van a ir ustedes, pero las cosas que hay dentro se quedan, no, espérense, entonces sale doña Rafael a la mamá y les dice, no, no puede ser, esta casa que donde estamos viviendo es de una prima de mi marido, entonces mi marido ahorita no está, pues espérense a que llegue y miren, ellos dos podrán llegar a un acuerdo, no, no, no pasa nada, no hay necesidad de que nos corran, bueno, pues oigan, estos señores iban ya, ya, ya con la decisión de sacarlos y la señora doña Rafaela les suplicaba, les pedía, por favor no me corran, no me saquen, tengo a mis niñitos, ¿cómo creen? Pues miren, les valió gorro y los corren de esa casa, el papá no estaba y entonces pues ya en la calle, imagínense ustedes pues la señora desesperada, ¿dónde voy a llevar a mis hijos? Todas mis cosas se quedaron allá dentro en la casa y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues entonces Rafael llorando con su mamá, porque él lloraba, no entendía lo que pasaba, pero él lloraba de ver llorar a su mamá y entonces Rafael muy triste se promete que esa iba a ser la última vez que veía a su mamá sufrir por dinero, dijo la última, no va a volver a batallar mi mamá en cuestión de dinero porque yo no sé cómo, no sé de qué manera, pero le voy a resolver la vida a mi mamá, Rafael siendo chiquitito y entonces pues empieza obviamente las carencias, peor todavía porque ahora ni casa tenían, era una situación todavía más, más, más complicada para, para ellos y no sólo para Rafael y para la mamá, en realidad era complicado pues prácticamente para todos, bueno pues miren, a pesar de todo eso, Rafael empieza pues a tratar de ayudar, a tratar de buscar la manera de este, pues de que las cosas mejoraran en casa y entonces un día que estaban vendiendo precisamente su pan, chismeando con la historia, dice besitos desde Berlín, yo soy aquel que por la, ay qué buena canción, dice te saluda, yo soy aquel que te, que te cuenta historias y me manda besos, dice así, canta Philip, te mando muchos besos, esa canción mi querida chismeando con la historia, ahorita les voy a platicar en dónde la cantó y cómo la cantó Rafael, esa, esa canción tiene historia y ahorita les voy a platicar y gracias, gracias y déjame decirte que me encanta tu canal, chismeando con la historia, oigan, pues resulta que Rafael, pues de lo que se acordaba, porque ellos siguieron vendiendo su pan, finalmente lograron establecerse en otra pequeña casita, compraron su hornito y siguieron vendiendo su pan, ellos no, pues resulta que un día llega un nuevo padrecito allá al pueblo, entonces este padrecito de nombre Esteban, era como un cantante frustrado, este padrecito, siempre había querido ser cantante pero no se le dio y después se convirtió en sacerdote, le encantaba la música, entonces cuando llega a la iglesia del pueblo, que era una iglesia en ruinas, pero en ruinas, resulta que él llega y llega con dos, cómo decirlo, como con dos consignas, ¿no? Una, hacer un coro y dos, hacer una nueva iglesia, porque la que estaba, pues ya estaba muy viejita, entonces pues empieza él a buscar primerito a los chamacos del coro y entonces pues empieza a correr la voz, oigan, fíjense que el padre Esteban está haciendo un este, un nuevo coro y está buscando jóvenes para que vayan y canten, niños, y entonces resulta que no faltó quien le dijo a Rafaela, manda tu chamaco, pues ya ves que siempre anda cante y cante, mándalo quien quita y pueda hacer algo, bueno, pues total, ahí tienen que Rafaela va a hablar con el padre Esteban y le dice, ay padrecito, pues mi chamaco le gusta cantar, pero pues no sabe, la verdad es que no es tan bueno, pues miren, resulta que el padre lo escucha cantar y cuando lo escuchó dijo, ay, este chamaco es como muy exageradito, pero no importa, no importa, no pasa nada, y entonces lo meten al coro, pero resulta que cuando le preguntan, este, cuando le pregunta el padre Esteban, ¿cómo te llamas? Pues, pues él esperaba que le dijera, pues me llamo Rafael, pues no, no dijo Rafael, dijo Rafael, tenía un problema de dicción que no podía pronunciar la letra R, Rafael no podía decir, me llamo Rafael, y siempre que le preguntaban decía, Rafael, Rafael, y así decía siempre, entonces el padrecito le dijo, mira mijo, hay formas en las que te podemos ayudar y quitar este problemita que tienes, ya le revisó que no tuviera frenillo, que es esta, este, como, como, membrana que hay debajo de la lengua, y cuando es más grande de lo que debe ser, pues resulta que no se pueden pronunciar ciertas letras, pero cuando no lo hay, pues es un vicio, entonces se lo, le revisa y dice, no, 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 frenillo no es, entonces quiero que hagas ejercicios de dicción, vas a decir A, B, C, y empieza a decirle, ¿no?, por los ejercicios que había, ponte el lápiz, que eso ni sirve, ¿no?, pero ponte el lápiz y haz esto, y haz aquello y todo, y entonces Rafael, pues empieza a molestar, porque decía, ah, yo quería cantar, pero no quería que me estuvieran diciendo que hiciera tanto circo, ¿no?, era lo único que yo quería, pero el padre, fíjense que estaba duro y dale, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro y todo, pues de repente un día, el padre le dice, a ver Rafael, ¿cómo vamos con lo de tu dicción?, ya perdonen, esta cosa ya nos sacó por aquí, pero bueno, ya estamos de regreso, disculpen ustedes, oigan, resulta que el padre le dice, el padre Esteban, oye Rafael, y ya vamos mejor, y entonces Rafael dice, pues no sé, pero ya la hace así, ¿no?, y entonces el padrecito le dice, a ver, vamos a cantar el Ave María, y empieza el otro, ah, pero así no, ah, Ave María, y pues el padre dijo, ay, pues está un poco exagerado, pero ya puedes pronunciar tu nombre, ¿cómo te llamas?, Rafael, dijo él, ah, caramba, pues si te sirvieron los ejercicios de dicción, bueno, pues Rafael empieza obviamente ya a entrenar con el coro, empiezan a cantar sus canciones, y miren, es tan, tan grande el talento que este muchacho tenía desde siempre, que él entra a los cuatro años al coro, a los cuatro años, y estuvo ahí, pues imagínense ustedes, cinco años, porque cuando cumplen nueve, resulta que invitan al padre Esteban, junto con su coro, a que vaya a Austria, para que pueda, este, estar en un, en un concurso de, de coros, ¿no?, junto, en un festival de coros, más bien, junto con otros, de otros países que eran muy buenos, entonces va el padre, fíjense, no había presupuesto, no había mucho dinero para la gente que fuera al coro, a, a participar ahí en el, en el concurso, resulta que agarran un camión, pero un camión de estartalado, viejo, que lo lleve, y eran, pues, bastantes horas de camino, resulta entonces que se suben al camión, nada más les dieron de comer una vez al día, pero finalmente Rafael estaba saliendo de su país, estaba conociendo otros lugares, y él estaba encantado de la vida, llegan a Austria, y participan, obviamente, iban las mejores voces de muchos países, pero miren, la voz de Rafael, el estilo de Rafael, los ademanes que hacía, y todo, siendo muy chiquito, pues conquistó, fue el, el que finalmente, pues, destacó, dentro de todos los, los participantes, dentro de todos los concursantes, y el jurado que había ahí en ese festival de, de coros, oigan, lo nombran en la mejor voz de toda Europa, nada más imagínense, era una cosa tremenda, tremenda, pero Rafael tenía nueve años, él todavía no entendía si esto era algo bueno, malo, él decía, pues, yo lo estoy haciendo, porque me gusta, nada más por eso, él no se daba cuenta, todo lo que estaba generando, a partir de su voz, él pensó, pues, que ya gané, y ya, no, nada más con eso, pues, miren, llegaron a España, de regreso, y cuando llegan a España, el coro, pues, ya tenía fama, ya decían, los muchachos que fueron a Austria, y que participaron ahí en el festival, y todo, pues, miren, las misas del padre Esteban, así de llenas, bueno, el padre, porque aparte de todo, pues, daban la, la limosna, en la mañana, en la tarde, en la noche, y a todas horas, pasaban, y pasaban la canastita de las limosnas, porque había mucha gente, que no iban a escuchar el sermón, que no iban a ver al padre Esteban, que nada, iban a escuchar a Rafael cantar en el, en el coro, dice, Serafina F., dice, y Rafael es hermana, ahorita te voy a contar, ahorita te voy a platicar, y te voy a platicar con quien pasó su gran noche, el mismísimo Rafael, bueno, pues, mucha gente, iban a verlo, allá a la, a la iglesia, ¿no?, a escucharlo, porque decían, este chamaco tiene algo, y entonces, el padre Esteban se da cuenta, pues, que era un éxito, y que el muchacho tenía talento, lo manda a llamar, y le dice, a ver, Rafael, has trabajado mucho, 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 para quitarte esos problemas de dicción tan espantosa que tenías, tienes muchísimo talento, te puede ir muy bien en la música, te recomiendo que vayas a una academia, ya fuera del coro, ya fuera de tu escuela, algo que sea específicamente de música, algo en donde te, te preparen, pero ya de una manera profesional, y entonces Rafael fue con su mamá, y le dice, oye mamá, es que el padre Esteban me dijo esto, y esto, y esto, pues mira, mi hijo, pues yo quisiera, pero no hay dinero, y Rafael le dijo, pues yo puedo trabajar en lo que sea, en lo que sea, y pagármela, pero déjame ir, yo lo que quiero es tu permiso, y entonces la mamá le dice, bueno hijo, ándale pues, que Dios te bendiga, ahí tienen, que van a ver la escuela hasta donde estaba, oigan, kilómetros, y kilómetros, y kilómetros, y Rafael decía, si yo tomo un camión, me voy a quedar sin dinero para poder pagar mi escuela, y si pago la escuela, no voy a tener para mi camión, entonces me voy a tener que ir caminando, decía Rafael, pues bueno, pues me tendré que levantar a las cuatro de la mañana, para poder llegar a tiempo, y que no vaya yo a llegar tarde, porque además de todo estoy pagando, cuando de repente le cayó un dinerito a Rafael, podía irse en metro, pero era, uff, una vez cada diez años, ¿no? Pues resulta que un día, se trepa al metro, ¿no? Rafael compra su boletito, y ahí entra, oigan, de repente ve, a una chica, era una belleza, una mujer guapísima, 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 y Rafael, pues dijo, oye, esta niña se ve encantadora, pues quiero que sea mi amiga, ¿no? Porque pues está muy guapa ella, muy bonita, y entonces empieza a hacerle como miraditas, y empieza así como que, pues ya saben, ¿no? Acercarse un poquito, que la intención desde el primer momento, era solo de amigos, solo de amigos, y entonces empieza a acercarse a ella, y hacerle un poquito de plática, pues no resulta que iban para la misma escuela los dos, ¡ah, caramba! ¿y también tú vas a estudiar música? Sí, pues también, ¡ah, pues qué bueno! Y se empiezan a hacer muy, muy, muy buenos amigos, cuando le dice Rafael, bueno, yo me llamo Rafael, ¿y tú cómo te llamas? Ah, yo me llamo Marieta, la mismísima Rocio Durcal, era quien andaba en el metro, quien iba a la misma academia de donde iba Rafael, y se hicieron a partir de ese momento grandes amigos, grandes amigos, los dos destacaron obviamente en la academia de música, que a cada ratito, pues los ponían a cantar frente al público, para que fueran perdiendo el miedo, y para irlos capacitando cada vez más. Entonces, Rocio Durcal y Rafael ya eran los grandes cuates, los grandes amigos, y obviamente ellos, pues destacaban, ¿no?, por encima de todos sus compañeros. Bueno, pues miren, resulta que si ellos querían realmente dedicarse al mundo de la música y al mundo de los espectáculos, en aquel momento, allá en España, se requería un permiso especial para poder hacerlo, no cualquiera. En México, de hecho, hace algunos años, se utilizaba la famosa licencia de locutor. La licencia de locutor era para poder tener un programa, o en radio, o en televisión. No se podía abrir un micrófono si no se contaba con la licencia, y para que dieran la licencia de locutor en México, eran exámenes y exámenes y exámenes de cultura general, de pronunciación, de bueno, eran de todo, de todo, de todo, y muy pocos de los aspirantes que pedían una licencia la tenían, la podían obtener. En España era algo más o menos parecido, pero lo que pedían era un carnet, así le llamaban ellos, y era un carnet para hacer teatro, circo o espectáculos de variedades. Era lo que el gobierno pedía en aquel momento. Y había un jurado, la gente iba y hacía su espectáculo de lo que se quería dedicar, y entonces este jurado decía, si se le entregaban el carnet, ya podían presentarse en un teatro, en un concierto, en lo que fuera. Pero si no tenían ese carnet, no podían, no cualquiera podía hacerlo. Bueno, pues entonces Rafael, cuando estaba en la academia, su maestro le dijo, tienes que ir y solicitar ese carnet, si es que en verdad quieres dedicarte a una carrera importante, a una carrera artística. Bueno, pues total, va Rafael, miren, empieza a participar, obviamente, miren, de hecho ese es el carnet, y sí, miren, este, teatro, circo y variedades, era el carnet que se les pedía en aquel momento, para poder hacer los espectáculos. Bueno, había un jurado que iba a determinar si él era acreedor o no a ese carnet. Pues resulta que estaban formados muchos chamacos, muchachos y muchachas, para poder hacer la solicitud y que les entregaran este carnet. Resulta entonces que Rafael estaba nervioso a más no poder, porque de eso dependía que le dieran o no el permiso para poder trabajar en los espectáculos. Bueno, resulta que ya estaba la chica que iba delante de él, estaba ya participando, y él seguía. Pues miren, estaba nervioso como es solo. Rafael estaba súper nervioso y dijo, pues ya, lo que sea, lo que tenga que ser, será, ¿no? Sale con unos nervios, pero nervios tremendos, y de repente, pues va caminando, 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 se pone enfrente del jurado, ya en el escenario, iba, porque era capela su canción, iba a empezar a cantar, pero ya ven como, ah, abre así la boca, iba a empezar a cantar, cuando la hacen, ah, le dicen, cero, no, ya, no es necesario, vámonos, lléguenle. Y Rafael se queda, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? No, 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 no puedes participar, ya lo que vimos es suficiente, no te preocupes, ya te puedes ir. El que le gritó esto fue un personaje muy conocido allá en España, Antonio el Bailarín, que era parte del jurado que estaban calificando a Rafael. Miren, Rafael, pues obviamente estaba a punto de chillar de coraje, porque dijo, ok, no me van a dar el carnet, está bien, pero mínimo me hubieran dejado participar, mínimo me hubieran dejado cantar, y después de escucharme, pues ellos decidir si yo me lo podía ganar o no, pero apenas iba a abrir la boca, y esto ya me bajaron del escenario, no se vale, y se fue echando chispas, ¿no? Pues lo llama este personaje, Antonio el Bailarín, lo llama y le dice, ven para acá, chamaco, ven. Y ahí va Rafael, pero iba rojo de coraje, pero rojo de coraje. Y ahí fue, ¿no, Rafael? Y le dijo, dígame, señor. Y le dice, mira, tu carnet, aquí está, es tuyo y te lo ganaste. Y Rafael dijo, no, no, yo no me gané nada, pues ni me dejaron cantar. Y dijo, no, no fue necesario, porque cuando nosotros te vimos que entraste caminando, por tu simple forma de caminar, nosotros nos dimos cuenta que en ti había una estrella, y una estrella enorme, grandota. Entonces, aquí está tu carnet, tómalo, y que te vaya lo mejor de lo mejor, de lo mejor, porque te lo mereces. Y escúchalo, te lo estoy diciendo yo, que soy un bailarín profesional, que tienes una carrera para arriba, para arriba, para arriba. No lo dejes, Rafael. Y pues se fue feliz de la vida, Rafael. Encantado iba de salida, cante y cante y cante, porque finalmente ya le habían dado su carnet para poder cantar. Bueno, pues miren, ya con su carnet en la mano, va con su maestro, su maestro de canto, Paco Gordillo, y le dice, maestro, aquí ya tengo mi carnet, ahora sí ya puedo empezar a trabajar. Y resulta que Paco Gordillo, quien había sido su maestro de canto, le dice, yo ya sabía que te lo iban a dar, Rafael, pero a partir de este momento, yo soy tu manager, yo te represento, yo todo lo que tenga que ver con tu contrato. El maestro sabía que ahí había una mina de oro, que había un negocio tremendo con Rafael. Y entonces resulta que Rafael empieza a trabajar porque ya su maestro, que además de todo tenía contactos, pues imagínense ustedes que, claro, por supuesto que era el momento de generar dinero, ya habían estudiado mucho, ya habían trabajado muchísimo. Y resulta entonces que lo mandan, lo mandan a un festival de música en Benidorm, que es un lugar que está, es una costa, que está como cuatro horas y media, cinco horas más o menos de camino desde Madrid, y ahí tienen que lo mandan a participar a este festival. Oigan, Rafael, pues ya había participado en concursos, ya sabía cantar, ya todo, ¿no? Agarra su camión y ahí va a las cinco horas trepado, ¿no? Para allá, para la playa donde iba a ser este concurso. Miren, Rafael llega al concurso y lo primero que hace es llegar al hotel. Allí en el hotel se encierra y dijo, no quiero ver a nadie, a nadie, a nadie, más que a Paco Gordillo, que venga y me dé las canciones y las letras y las voy a ensayar. Todos los demás participantes, todos, 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 ¿qué creen que hicieron? Pues vámonos a la playa, vámonos a la alberca, vámonos con las chamacas, vámonos a echar cotorreo. Y Rafael en su cuarto ensaya y ensaya y ensaya sus canciones. Pues resulta que al otro día que fue el concierto, no bueno, todos los participantes crudos y algunos borrachos todavía, pero casi todos crudos, afónicos, porque tomaron pues las cervezas frías, las bebidas frías con hielo y por la garganta ya la traían bien lastimada. Y Rafael, miren, enterísimo, pero enterísimo con ganas. Y entonces, pues cuando se llega el momento del concurso ahí en la playa, oigan, pues ¿qué creen? Pues claro, Rafael evidentemente iba a ganar, porque él estaba enterito de, la voz la tenía al cien por ciento, Rafael. Entonces, pues todos los demás, pues nada más no. Ahora, durante esa participación ahí en este, en este festival de Benidorm, oigan, pues resulta que Rafael no le hablaba a nadie, no conversaba con nadie, no miraba a nadie, no comía con nadie, porque comía en su cuarto. O sea, él, él estaba totalmente apartado. Pues todos los participantes empezaron, ay, el payaso, el sangrón, el mamilón, el no sé qué, no sé cuándo, pues le empezaron a decir el vivo, ¿no? Ay, este parece vivo todo el tiempo, miren que no sé qué, que no sé cuánto. Y resulta que le preguntaban, ¿y de dónde eres? Ah, pues yo soy de Linares, decía Rafael. Pues el vivo de Linares, a partir de ese momento, pues se convierte en el vivo de Linares, porque a nadie peló. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que Rafael finalmente gana el concurso, este concurso allá en, en, en la costa española, y pues obviamente lo acabaron de odiar todos sus demás compañeros, porque, pues claro, o sea, él había salido a cantar entero, su voz estaba íntegra, y las de todos ellos, pues eran unas voces ya muy bastante, bastante lastimadas, ¿no? Tenía diecisiete años apenas Rafael en aquel momento. Pues miren, le entregan su, su, su premio, su premio en efectivo, ¿y qué creen que hizo? No era un dineral, ¿eh? Era pues un dinerito, pues que le alcanzaba por algunas cosas, pero lo primero que hace es pagar el, el depósito y la primera renta de un departamento ya mucho más cómodo, y se lleva a vivir allá su mamá y a sus hermanos, obviamente a su papá. Él sabía que tenía esa promesa con su mamá y dijo, esto es el principio, de aquí nos vamos a ir para arriba, porque este, pues el departamento ahorita sigue siendo rentado, pero vas a ver mamá que en algún momento te voy a comprar tu casota, que para qué te platico. Bueno, pues resulta entonces que la fama de Rafael iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, y empieza pues a entrar a los estudios de grabación, empieza a cantar en lugares más grandes, empieza pues ya con una, una, una carrera o una trayectoria mucho más importante. Bueno, cumple dieciocho años, lo mandan a hacer el servicio militar, que además de todo en aquel momento con lo de Franco, este, la, el dictador, pues resulta que era obligatorio, no era opcional el ir a hacer el servicio militar, lo mandan, pero resulta que dicen, no hay mejor voz en España para que nos represente en el Eurovisión. Y entonces, fíjense que los organizadores tienen que ir a hablar con el gobierno y solicitarle un permiso especial para que lo dejaran ir a participar a Eurovisión. Oigan, fíjense ustedes que cuando, cuando el gobierno finalmente accede a dar este permiso, le dicen sí, pero solamente los días que son para el puro concurso y que se regrese porque tiene que hacer su servicio militar. Bueno, este festival fue en Luxemburgo, allá precisamente también, allá en, en Europa. Bueno, pues resulta que sale Rafael a cantar y ahí es donde interpreta esta canción, yo soy aquel. Miren, cuando sale Rafael a cantar, yo soy aquel, no había ningún otro participante que tuviera esa voz, esa interpretación, ese carisma, esa belleza, todo, todo, todo apuntaba para que no solamente ganara, sino que arrasara con, con, con todos los, los, los premios, todo, o sea, era una canción redonda. ¿Se acuerdan ustedes de cuando José José, el príncipe de la canción, participa en el festival de la canción latinoamericana con el triste, que todo mundo dijo, va el primer lugar José José, y resulta que no ganó y quedó el tercero? Pues con Rafael pasó lo mismo. Sale a cantar, yo soy aquel, y todo mundo dijo, es la canción ganadora. Pues no, resulta que fue la canción perdedora. Bueno, la gente hizo berrinche. ¿Cómo era posible que no le hayan dado el premio? ¿Cómo era posible que no le, que no, miren, ahí está José José en el triste, ahí en el festival de la, de la canción latinoamericana? Pues la gente no entendía cómo es que Rafael no había podido ganar, si era la mejor canción, la mejor interpretación, todo, la mejor voz definitivamente. Y resulta que no, que no ganó. Pues miren, no ganó premios y no ganó el primer lugar, pero resulta que popularidad se llevó toda, lo mismo que José José, se llevó toda la popularidad, lo empiezan a buscar para hacer películas, para hacer cine. Y entonces, haciendo cine Rafael, su popularidad se fue prácticamente pues en toda Europa y ya era conocido por todo mundo, pero además de todo, por, por lo guapo que era en su juventud, oigan, traía todas las chamacas, pero miren, arrastrando la cobija a todas las chamacas. Pues resulta entonces que la disquera le dice, Rafael, es el momento ahorita de que vayas a cantar América, vámonos para allá. Y te voy a decir algo, Rafael, hay dos grandes lugares para que tu carrera empiece a lo grande. Uno es Argentina y el otro es México. ¿A cuál de estos dos lugares quieres ir? Y Rafael dijo, no, a ninguno de los dos, yo me voy a cantar a Nueva York. Ay, Rafael, no inventes, no digas tonterías. En Nueva York ni hablan español, ni te conocen, y no, 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 México o Argentina. Y dijo, Nueva York. ¿Y qué creen? Que lo ponen a cantar en el Madison Square Garden. Oigan, lleno, total, lleno, lleno. Se presentó en dos ocasiones y miren, 48 mil personas fueron a ver a Rafael sin haber visto sus películas, sin haber escuchado su música, simplemente porque se corrió la voz de que era un cantante con un temple y con una manera de salir al escenario tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, pues miren, regresa para España. Cuando regresa para España, el mismísimo, el mismísimo Frank Sinatra todavía le dijo a Rafael, antes de que te vayas, mijo, quiero decirte algo, que después de mí, tú eres el mejor cantante del mundo. Ah, sí, eso sí, muy, este, muy modestito, ¿no, don Frank Sinatra? Que bueno, pues una figura de ese tamaño se podía dar ese gusto. Dijo, después de mí, de Frank Sinatra, tú eres lo mejor que hay en el mundo. Bueno, pues ahí tienen que va de retache, Rafael, que hasta ese momento era puro casto y pues era un niño de familia, ¿no? Pero cuando llega a España, pues ya llega con más inquietudes porque ya había estado en Nueva York y en Nueva York pues había visto muchísimo relajo, ¿no? Y entonces, fíjense, lo reciben en el aeropuerto como una celebridad, pero de aquellas, pero de aquellas, una celebridad tremenda, tremenda. Pues miren, resulta que ya con toda la fama que tenía Rafael en aquel momento, un día, sus cuates, sus amigos, empiezan a molestarlo. Oye, Rafael, ¿y tú ya has estado con alguna chica? No, 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 yo solamente tengo tiempo para mi carrera, para esto, para aquello, para lo otro. Bueno, pues total, un día todos los amigos de Rafael le dicen, nos vamos a ir a echar unos tragos, pero pues un lugar que no es así como de muy buena fama, tú ya sabrás, Rafael, pero vamos, se pone re bueno el ambiente y todo. Ahí en ese lugar existía o había una mujer, pues obviamente una chica que se dedicaba a dar sexo servicio, ¿no? Y entonces resulta que esta mujer de nombre Monce, era la Monce y muy conocida, que ya no era una chiquilla, en realidad ya era una señora hecha y derecha. Rafael andaba sobre esos 19 añitos. Pues resulta entonces que esta Monce siendo muy, muy, muy coquetona, una señora, ¿no? Pues una cugar, dirían ahora a los jóvenes. Pues resulta que cuando lo ve, ¡ay! Dijo, ahí viene este chamaco que está tan guapo, pero bueno, pues ni modo. Y entonces resulta que Rafael, pues como que los amigos lo presionaban, ¿no? Así como que, ¿y cuál te gustó? Y eso, y bueno, no, decía Rafael, bueno, yo, yo este paso, yo mi música y todo, no quería y no quería y no quería. Pues ya fue tanto y tanta y tanta la presión que le tenían los amigos, que de repente Rafael dice, pues bueno, pues si tengo que estar con alguna, pues que sea con esa que está ahí, ¿no? Pues por lo menos se ve como más, como menos peor y como más, más formada ya, ¿no? Pues era una señora hecha y derecha a la Monce. Y entonces ahí tienen que se van, va Rafael y habla con ella. Oye, pues este, mira, yo me llamo tal. Le dijo, ay, yo sé quién eres, tú ni te preocupes. Es que te quería decir, no, ya, mira, no hablemos y vámonos a lo que vamos. Órale. Y que se lo lleva, se lo trepa, ¿no? Para, para arriba. Y dijo Rafael, ay, pues yo no sé qué pasará, pero seguramente puede ser mi gran noche. Pues se trepan, ahí van para arriba. Y entonces la Monce, pues empieza ahí a meter mano, ya saben, ¿no? Pues todo el show. Y entonces la Monce le dice, ay, Rafael, pues es que yo la verdad escucho tu música, pues sí me gustan tus discos, tu película que ya hiciste y todo. Pues la verdad es que estás re guapote. Bueno, pues miren, dicen que fue una maravilla, ¿eh? Pero una maravilla la Monce, ya se la sabía. Pues obviamente, pues sangre nueva. Aparte el Rafael, ¿no? Estaba bien jovencito y todo el rollo. Termina todo el show y pues Rafael, pues saca su carterita y dice, bueno, pues mija, pues llegó la hora de pagarte tus pesetitas. Dime cuánto es. Ay, mi Rafael, cuando quieras regresar, tú ni te preocupes. Este servicio fue cortesía de la casa. Aparte yo la pasé muy bien, pero solamente, Rafael, te voy a pedir un favor. Y dice Rafael, pues tú dime, mira, que cuando ya seas más famoso, que te conozcan en todo el mundo, no te olvides de mí. No te vayas a olvidar que conmigo te estrenaste. Y dice Rafael, pues no, pero ¿qué necesitas? Pues nada más que lo digas en algún momento que fue conmigo con la Monce. Y ahí tienen que entonces Rafael, años después, muchos años después, escribe un libro de memorias. Rafael, el libro se llama ¿Y mañana qué? Pues resulta que en este libro, todo el capítulo 15 de este libro, se lo dedica a la Monce, a cómo fue esta relación, a cómo se dio, cómo la conoció. Todo cuenta absolutamente todo, pero él dice, no lo cuento por chismoso, lo cuento por petición de la Monce, porque ella me lo pidió y porque finalmente, pues bueno, pues ahí fue algo que ella quería que se contara y que la gente supiera. Bueno, pues hasta ahí quedó. Rafael, pues salió muy, muy, muy a gusto. Dijo, pues mi gran noche, no sé qué, no sé cuánto. Pero miren, el hecho de que Rafael hubiera estado con la Monce y que lo hiciera público, no le quitó el que empezaran a las especulaciones. Y miren, especulaciones tremendas, tremendas, tremendas de su sexualidad. ¿Por qué? Por estos gestos, por estos manerismos, por, por, pues, por ser afeminado, porque sí lo es, ¿no? Y entonces empezaron a decirle muchos y sobre todo medios de comunicación. Empezaron a decirle a Rafael que si sí era, que si no era, que si hermana, que si con salsa, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y Rafael siempre, siempre, siempre ha contestado que ese tipo de cosas ni le interesan ni le quitan el sueño, que él está muy a gusto con, con su esposa, con su, con su mujer, un aristócrata, aparte de todo, con sus tres hijos, que se la pasa increíble, que, que, que todo está muy bien con ellos. Y hasta ahí, mucho, mucho, mucho se ha especulado sobre sus, sus relaciones extramatrimoniales con hombres, pero hasta el día de hoy no hay uno solo que salga a decir, yo estuve con Rafael. Caso contrario, por ejemplo, de don Camilo Sexto, que de don Camilo sí ha habido quien, quien ha salido a decir, pues yo estuve, yo tuve una relación y todo. En el caso de Rafael, fíjense que no, en el caso de él, pues hasta el día de hoy no, no, no sé, no se le conoce un escándalo de, de este tipo. Bueno, pues miren, de repente un día, en medio de estos escándalos de su sexualidad y todo, eh, una periodista que de hecho acaba de morir, eh, de morir hace poquito, encarna Sánchez, muy famosa allá en el medio de radio en, en España, le habla a Rafael y le dice, oye, te invito a una entrega de premios, quiero que vayas como invitado especial, por favor, no te niegues. Y Rafael dijo, bueno, pues total, pues que puedo perder. Pues en esa entrega de premios es donde conoce a una mujer guapísima de nombre Natalia Figueroa. Natalia Figueroa, una mujer aristócrata, pues miren, de buena posición económica, con familia, de mucho dinero aparte de todo. Ella escritora, periodista, presentadora de televisión, una mujer muy importante realmente. Cuatro años mayor que Rafael. Se conocen, se enamoran y se casan. Pero miren, antes de casarse tuvo muchos problemas Rafael. Primero, nadie le creyó el romance, porque todo el mundo decía, ay, no, si se ve más, pues más niña que nada. Y ahora resulta que hasta se nos va a casar. ¿Cómo es posible? Y luego ¿qué creen? Pa' peor de males, pa' peor de males, le preguntan un día a Natalia, oye Natalia, ¿y con qué diseñador te vas a mandar a hacer tu vestido de novia? Y dijo, no, con ninguno, me lo está cosiendo Rafael. ¿Cómo? Sí, él lo está haciendo, él lo diseñó, él fue a comprar la tela, y él lo está ibanando, y está haciendo el surcido invisible, y todo completito lo está haciendo mi Rafael. Pues peor tantito le dijeron, Natalia, no te cases, este señor pues va por otro rollo, este señor no, 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 ni te va a hacer feliz, ni nada, vas a sufrir muchísimo, muchísimo. Pues miren, tuvieron tres hijos, o bueno, han tenido tres, tres hijos a lo largo del tiempo. Una relación, ya les decía yo, complicada, porque el papá de Natalia no lo quería a Rafael, y decía, no, este señor es raro, este señor te va a hacer infeliz, y no quería. Al día de hoy, bueno, no al día de hoy, pero durante muchos años fueron grandes amigos, ya después cuando se convirtió en su yerno, y cuando ya se convirtió en el padre de sus nietos. Pero durante mucho tiempo, el papá de Rafael, perdón, el papá de Natalia no quería para nada a Rafael. Oigan, ya llevan 48 años casados, 48, y con Jacobo, Alejandra y Manuel, que son los hijos de ellos, pues han formado un matrimonio sólido, pero desde entonces, todas las especulaciones sobre la vida de Rafael, pues siguen siendo y siguen sonando bastante, bastante, bastante. Miren, ha tenido una, una trayectoria tan fuerte, tan fuerte, que de pronto un día empieza a sentirse muy mal, Rafael, muy, muy, muy mal de salud. Lo llevan al hospital para ver qué era lo que tenía, y resulta que lo que pasaba es que tenía una insuficiencia renal y hepática, combinadas. Y entonces, pues, los doctores decían, no señor, no le damos mucho tiempo de vida, es, no es nada más el problema de los riñones, es el problema con el hígado. Esto se va a poner muy feo. Juntan a la familia de Rafael, a toda la familia de Rafael, y empiezan a hacerse los estudios para ver si alguno de ellos era candidato y poder donarle por lo menos un riñón, por lo menos para alargarle un poquito la vida. Pues van ustedes a creer que ninguno de sus hijos, nadie del círculo cercano a este, bueno, de sus hijos y su hija, ¿no? Este, ninguno de sus hijos, ni de su familia cercana, habían sido candidatos o compatibles para, para trasplantarle un órgano a su papá, y pues Rafael se pone muy triste. Ya tuvo que alistarse finalmente a una, a una, este, lista, valga la redundancia, de, de, pues, en espera, ¿no? Para, para una donación. Pero ya lo daban por hecho que no. O sea, dijeron, no, no, no va a estar esto muy complicado. Pues, ¿qué creen? Resulta que sí. Resulta que un día le hablan a Rafael y le dicen, señor, ya tenemos, pues, los órganos que necesita. Dice por aquí, Deeper Pine. Dice, te creemos, Philip. Gracias, mi queridísima Deeper Pine. Oigan, pues, resulta que le hablan y le dicen, ya está, señor, ya está solucionado todo. Lo meten a cirugía, pero miren, imagínense ustedes un trasplante, lo difícil que, porque, que puede ser la operación. Y aparte de todo, pues, la edad ya no le favorecía mucho y también él no sabían si, si su organismo iba a aceptar o no el, el trasplante. Era algo muy, muy, muy complicado. Pues, resulta que contra todo pronóstico, Rafael, el inmortal, logró salir adelante, logró superar, pues, el, el trasplante que, que le hicieron. Y miren, al día de hoy, ahí sigue. Y tenemos Rafael, afortunadamente, para mucho, mucho, mucho tiempo, a pesar del miedo que tenía de, para operarse y a pesar de todo esto, pues, Rafael, ahí la lleva. Y a sus 78 años, pues, ha sobrevivido a aquella descarga eléctrica que le, pues, ocasionó tres paros cardíacos. Y ahora, a esta situación con, con lo de la insuficiencia de, de hepática y insuficiencia renal, pero ahí la lleva. Miren ustedes, resulta que ya lo han nombrado como el hijo predilecto de allá de Andalucía. Ha grabado, nada más, ustedes imagínense, 55 discos. Ha hecho 12 películas. Tiene un disco, uno solo, de uranio, que es el disco de uranio. Bueno, digan ustedes a quién se lo han dado. Por 50 millones de discos de, eh, lo que ha vendido en toda su trayectoria. Ahora, fíjense ustedes que cuando, cuando Rafael empieza, pues, a darse cuenta de las carencias que habían en su casa, en su familia, él se propuso que los iba a ayudar. Pero, ¿qué creen? Resulta que su papá, que se dedicaba a la construcción y a colocar las varillas y todo esto, era un hombre muy trabajador. Cuando Rafael ya tenía dinero, cuando él ya era, pues, miren, ya tenía su, su buen trabajo, ya le había comprado una casa y un departamento a sus papás, él ya había comprado su casa en la playa, ya, 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 su, ay, perdonen, otra vez nos volvió a sacar esta cosa. Oigan, pues, resulta que Rafael ya, ya, ya teniendo su dinerito, ¿qué creen? El papá no dejaba de trabajar. No, no se salía y decía, yo me tengo que ir. Y entonces ya estaba grande el señor, ya, ya tenía sus años. Pues, ahí lo veían trepado en los andamios al papá de Rafael, tratando, pues, de ganarse su dinerito. Y decía, mi hijo, es que lo que tú ganas es tuyo. Disfrútalo, vete de viaje, compártelo con, con quien quieras y todo. Pero yo tengo que trabajar. Pues, miren, Rafael se vio en la obligación de comprar un terreno y mandar a hacer una casa enorme, enorme, enorme. ¿Para qué creen? Para darle trabajo a su papá. Para decirle, papá, tú encárgate de la obra y de la construcción. Rafael sabía que no iba a hacer nada porque estaba muy cansado, pero era mantenerlo ocupado. Hasta el momento en el que su papá, pues, miren, desafortunadamente, pues, las cosas ya no, ya, ya no pudieron seguir. Pues, hasta ese momento, Rafael estuvo al pendiente de su mamá, de su papá y prácticamente de toda la familia. Y al día de hoy sigue cantando, al día de hoy sigue siendo uno de los artistas más importantes de allá de, de, de España. Y miren, nada más. Ay, tremenda casota que, que mandó a hacer. Le dio trabajo tres años, tres años el señor, en construir esa casa, él supervisando absolutamente todo. Pero fíjense, nada más, a pesar de tener todo lo que llegó a conseguir Rafael, nunca se olvidó de la promesa de sacar adelante a sus papás y de darles todo lo que los papás no pudieron darle a sus hijos. Una historia muy interesante y muy bonita. La del Divo de Linares, este personaje tan importante y que nos ha dejado, miren, desde mi gran noche, desde cierro mis, cierro mis ojos. Oigan, qué bonita canción. Este, ay, no, 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 muchísimo. La Sandunga, oigan, canta la Sandunga, Rafael. Muchísimos éxitos que tiene, muchísimas canciones y pues obviamente seguirán siendo canciones muy importantes para México y el mundo, aparte de todo. Y pues, ahí lo tienen. Muy galanzón, muy guapetón de joven y pues ahorita no dudo que haya señoras a las que le siga pareciendo muy atractivo. Pero bueno, pues ahí está la historia del Divo de Linares y por lo pronto vamos a mandar saludos para la gente que está conectada con nosotros en esta noche. Ya se nos volvió a caer el cielo, está lloviendo. Si ven por ahí algún relámpago o si nos saca aquí el stream yard, ustedes disculparán, pero eso es por la lluvia. Dice Eva Talavera. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo está? Saludos a Jorjito Carvajal. Estoy triste porque ya no los escucho a las 12.20 hora de aquí de California. Ay, mi queridísima Eva. Pero mira, si nos haces el favor, puedes vernos en cualquier otro horario. Solamente en vivo, pues creo que ya no. Pero le mandamos saludos a Jorjito. RS dice Roque Toda la Luz. Ay, claro. Van a ver que todo va a salir muy bien con el Roque. Laurita Aguirre dice desde aquel día. Ay, sí, qué buena canción también. A mí me gusta esa de Cierro Mis Ojos, Laurita Aguirre. Cierro Mis Ojos. Sí, es muy buena. Ah, cómo no. Y la de mi gran noche. Dice Lupita Contreras. Dice mi Rafael soñaba con su propio vestido. Pues yo creo porque él lo hizo. Pero miren, ahí lo veían que estaba ilvanando y cosiendo y surcido invisible y todo. Él le diseñó el vestido de novia a la mujer. Miren, yo qué les puedo decir. Dice por aquí Claudia Ulloa. Dice el surtidor invisible. El surcido invisible, ¿no? Así lo hizo. Él le diseñó el vestido que ni sin y que nada, ¿no? Dice muñequita sintética. Philip, te alcancé. Saluditos desde Ciudad de México. Me encanta tu canal. Mi muñequita hermosa. Te mando muchos besos. Claudia Ulloa. Gracias. Dice me encanta tu voz, Philip. Gracias, Claudita. También está por aquí. A ver, a ver, a ver. María Eugenia Aguilera. También muy buena la canción de la de Mavi. Ah, mira, esa no la he escuchado. ¿Qué crees? Hay una que es como tipo ópera. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, no me acuerdo la que canta Rafael. Creo que es de Navidad esa canción. También muy buena. Dice por aquí, a ver, a ver, a ver si me lo cambian. Muchísimas gracias. Dice Brenda Sanz González. Saluditos mi Philip. Yo y mi mamá desde Tijuana. Un beso. Cosa que agradezco mucho. A las dos. Les mando muchos besos. Cosa que agradezco mucho. Dice Shio Carvajal. Oh, dice saludos afectuosos. Philip, interesante la historia de Rafael. Bien padre. Oigan, es que hay cantantes que tienen historia para largo, para largo, muchísima. Noemí Rangel dice Philip. Mi esposo Iván, cuando estaba embarazada de mis hijos, le bordaba cobijas, sábanas, cojines y no es hermana. Pues sí, es que también, también se da el caso. También yo no sé coser, la verdad, ni sé plan. Bueno, no, no plan. Ustedes sí me ven. Siempre ando como con playeritas porque no sé planchar. No, no se me da. Pero hay personas que planchan y planchan de una manera que dice uno, a caramba, le sale re bien. Cocinar sí me sale. De repente hago mis cochinadas también, pero cocinar sí. Lavar trastes no. Coser tampoco. Bordar tampoco. Pero bueno, pues cada uno tiene sus gracias. Dice Laurita. Ay, me quitaron el de Laurita Medellín. Laurita Medellín dice gran artista y siempre vista de negro. Gracias, Philip. Sí, siempre anda vestido de negro ton Rafael. Oigan, por último, tenemos aquí a March Kir. Dice saludotes, Philip. Mi voz favorita antes de dormir. Ay, gracias, mi queridísima March Kir. Te mando muchísimos besos y a todos, a todos y a todas ustedes. Gracias de verdad por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado esta nochecita totalmente en vivo, ya con el aguacero aquí en la Ciudad de México. Los esperamos mañana dos de la tarde totalmente en vivo, ya con los rayos. Los esperamos en vivo ya con una respuesta de qué es lo que pasó con el Roquito Carvajal. Ya les contaremos todo lo que sucedió. Por lo pronto le mandamos buena energía, buenas vibras a Roque Carvajal y el día de mañana nos conectamos dos de la tarde. Programa en shock diez y media aquí en el canal del Philip. Los espero con todo el cariño del mundo. Cuídense mucho, que descansen rico y nos vemos el día de mañana. Adiós. Besos antes de que nos saque otra vez esto. Besitos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.